Te voy a contar la historia de mi amigo el plumero que celebrando la victoria y campeonato del Real Madrid enfadó a un tipo que iba conduciendo su A6 y este tipo de tan enfadado que estaba salió detrás de mi amigo bordeando el coche, mi amigo se montó en el asiento del piloto, cogió el coche y se piró dejando al dueño del A6 con todos los colegas del plumero partiéndose de risa. Esta historia te la cuento no para que te rías y no para que veas la clase de amigos que tengo sino para que veas que importante es tener una cámara contigo y saber fotografiar. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor y hoy te voy a contar la historia de mi amigo el plumero. Vamos a por ello. Acababa de ganar el Real Madrid al Mallorca en el último partido de liga y el Madrid se proclamaba campeón de la liga, creo que era el año 2007. Y bueno, pues imagínate, pues todos los hinchas al salir del partido, oe, 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 como no te voy a querer y este tipo de payasadas que se cantan en los estadios de fútbol. Entre estos hinchas estaban mis amigos y entre mis amigos estaba mi amigo el plumero, que le decimos el plumero porque siempre que habla lleva el ritmo con un vaivén con el dedo, por eso le decimos el plumero. El estadio Santiago Bernabéu es un estadio muy grande, muy bonito, muy famoso y ahora recién renovado y está en medio de la ciudad de Madrid y eso está bien, pero también está mal porque tienes que aparcar lejos del estadio y eso, bueno, pues cuando vas al campo, pues al final vas con la ilusión, aparcas y vas andando y todo bien. Y cuando acaba el partido, pues tienes que ir del estadio hacia el coche. El Madrid ganó la liga, como te acabo de comentar, y bueno, pues se lo sale daño del estadio, pues la gente contenta, cantando las típicas canciones que ya te he dicho, como no te voy a querer, oe, 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 y este tipo de payasadas que se suelen cantar. Pero a medida que te vas alejando del estadio, pues como que tienen menos sentido de seguir cantando estas canciones. Pero mis amigos, por el plumero, Armando, seguían cantando estas canciones. Como tampoco hay muchísimas más canciones que cantar, y las que se cantan son muy aburridas, como no te voy a querer, pues empezaron a cantar la típica canción de Sinopitas, no pasa, y eso es ponerse en medio de la carretera, grupo de gente, y parar a los coches y empezar a botar Sinopitas no pasa, Sinopitas no pasa, hasta que el conductor tiene que tocar el pito o el claxon, y eso sirve de contraseña para que puedan seguir circulando. Los chicos aplauden y hasta ahí, muy bien. Y seguían andando hacia el coche, que por lo visto lo tenían aparcado bastante lejos, y ya sí que no tenía sentido ni cantar nada del Real Madrid, ni cantar Sinopitas no pasas, ni cantar nada. Pero mis amigos, ¿cómo que seguían? Total, que paran a un coche, Sinopitas no pasa, Sinopitas no pasa, un Audi A6 2500 turbodiesel gris. Sinopitas no pasa, Sinopitas no pasa. Y se conoce que el conductor, bien porque era de otro equipo, bien porque no tenía al día, bien porque tenía otro tipo de problema, o bien porque no se le ponía de los santos cajones el pitar, pues como que se enfadó y les pidió por favor y con algo de ímpetu el que se quitasen del medio. Y mis amigos lo entendieron, todos, menos uno, el plumero. Pues ahí estaba, mi amigo el plumero en frente del Audi A6 2500 turbodiesel gris. Sinopitas no pasa, Sinopitas no pasa. Hasta que el conductor, ya súper indignado y hasta las pelotas de la situación, se enfadó. Salió del coche en busca del plumero y mi amigo el plumero, que lo vio, empezó a correr bordeando el coche. El conductor detrás de mi amigo el plumero. Mi amigo el plumero, que llega antes que él al asiento del conductor, que estaba el coche en marcha, cerró la puerta, metió primera y se piró, dejando al conductor del Audi A6 al lado de los otros colegas que se partían de risa. El plumero, que es un poquito travieso, o que era un poquito travieso, pero tampoco es mala persona, dejó el coche 200 o 300 metros más adelante, le llamó la atención al señor como diciendo, aquí tienes el coche, y se piró con las mismas y no le volvió a ver. Nosotros sí, y la anécdota es bastante, bastante buena. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto para que veas lo importante que es llevar una cámara de fotos contigo. Te cuento todo esto para entender qué momentos tienes que fotografiar, que ojo, fotografiar flores y cerraduras y zapatos está muy bien, que eso no te lo digo, no te digo que no, pero que no tiene nada de riesgo. Fotografiar este tipo de momentos hubiera sido escandalosamente bueno. Imagínate una serie fotográfica de tres o cuatro fotografías, de Santiago Bernabéu, de tus amigos celebrándolo, del Sinopital no pasa, del tipo indignado, y del tipo sin coche, solo con los colegas. Vaya serie fotográfica. Pues te lo cuento porque yo enseño a observar y a encontrar momentos de estos y que tenemos cursos gratuitos de fotografía en mi página web, miguelitor.net. Nada más que es eso. Comparte este contenido con cualquiera al que le guste la fotografía, tanto como a ti y como a mí. Espero que te suscribas al canal y si no te suscribes tampoco pasa nada y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.